El hombre callao Misterioso es el hombre callao El hombre callao Humilde y buen educado Ahí donde el hombre infarao Peligroso es el hombre callao La la, la la la, la la la, la la, la la Y la más en la otra cantera Callado porque no tiene nada que demostrar Pero si lo agita mucho, candela, te va a quemar Nada más trae la paz, y en la otra candela Si lo molestas mira, no sé qué te va a hacer Porque por más que tú trates, no te le vas a esconder No te le vas a esconder Misterioso, peligroso, hombre con la escuela Pero si no le da remedio, ya sabes Lo que te esperas Nada más trae la paz, y en la otra candela Coge mi consejo, no lo mire de la Hay donde lo ven parado Peligroso, es el hombre callado Nada más trae la paz, y en la otra candela No te le vas a esconder